Bienvenidos, amantes del cine, series y del mejor contenido en alta definición. Los invito a que me acompañen una vez más a un nuevo programa de Luz Cámara Divox. En el programa de hoy les voy a presentar la continuación de una de las historias post-apocalípticas que consiguió dar el salto de las páginas a la gran pantalla. La verdad es demasiado poderosa para permanecer enjaulada. Y ya no hay vuelta atrás. ¿Están preparados? Comienza la función. En febrero, Fox One nos trae Insurgente, la segunda película de la saga Divergente. Tomar decisiones siempre lleva a sus consecuencias y Triss lo sabe muy bien. Mientras el conflicto entre las facciones crece y amenaza con destruir a la sociedad, Triss, Cuatro y los sobrevivientes de la simulación inician una carrera contrarreloj para descubrir la verdad. Y además para mantenerse fuera del alcance de Janine, la líder de Luz Cámara. Divergente. Ella es la una. Esta es la única oportunidad que tenemos que rescatar la pequeña civilización que tenemos que dejar. La Dio Cámara llama por las medidas extremas. Vamos a empezar. No voy a luchar. No voy a luchar. Claro que no voy a luchar. 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 Insurgente estrena el 20 de febrero a las 22 horas en Fox One, siempre con D-Box Antes de despedirme quiero compartir con ustedes una sorpresa muy especial Si sos abonado D-Box y te suscribís este mes a Fox Más Durante todo febrero el paquete premium de Fox será gratis Sí, todavía estás a tiempo de aprovechar lo que queda del verano Pedile a tu cable operador Fox Más con D-Box para disfrutar de estrenos exclusivos Series, películas, contenidos originales, animación y eventos deportivos Todo sin cortes y en su idioma original, no te lo vas a perder Espero que les haya gustado el especial que les trajimos hoy Nos vemos muy pronto con nuevos destacados en Luz Cámara D-Box en la señal local de su cable operador Hasta la próxima y sigan disfrutando del mejor entretenimiento con D-Box El Grupo Meridiano, Julio Arroca 234, teléfono 421 050 421 835